Esta canción para todos esos amores en silencio Esos amores clandestinos Esos amantes, infieles Para esas personas que archivan en el Whatsapp Archivas en el Whatsapp Cañigo, astrochivas en tu Whatsapp Sin clave tu celular ¿Por qué te ríes? Por aquí Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabía miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga Y en equilibrio por el filo de la escupa Los dos sabemos Este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Si de algo hay que morir Yo quiero morir de amor Pero a tu lado De Lorenzo para... Para Melame Y que vivan los infieles Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo oído Si charlamos todo oído En un beso a todo piel Somos un café y un cenicero En el parque ya sabemos A la vez para qué ser Somos unas hojas de algún libro Que el poema que ahí te escribo En un trozo de un trozo de un trozo En un trozo de noven Somos un amor en bujitito Sin que sepa tu marido Ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor Un gran amor que sabía miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en bujitito Y en equilibrio por el pelo de las culpas Los dos sabemos Que este amor frágil y tierno Para llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si te digo en equilibrio Quiero morir de amor Vero a tu lado Y que vivan los amantes Somos el encuentro clandestino De amor pirata Diamante, bujit, bujit, bujit Y buscándote amar Somos el encuentro clandestino De amor pirata Nuestros cuerpos compartimos en México Somos el encuentro clandestino De amor pirata Pero te amándonos y acarizándonos Así es que yo quiero Como se le encuentro clandestino Que yo quiero adorarte Que yo quiero sentirte animarte Quiero amarte candidato Somos el encuentro clandestino De amor pirata Para que la rumba se ponga sabrosa Si tú puedas demostrar Somos el encuentro clandestino De amor pirata Somos el encuentro clandestino De amor Y amor ¡Cachupo! 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 De amor Música De amor Somos el encuentro clandestino de amor pirata. Aprovechemos que la noche es nuestra, vamos a andar con grandes carencias. Somos el encuentro clandestino de amor pirata. Si el amor y el amor se vive en un lugar. Somos el encuentro clandestino de amor. Somos el encuentro clandestino de amor pirata. Muchas gracias, buenas noches, gracias.